Bueno mis amigos, muy pero muy buenas tardes, hoy nos encontramos con una artista de nuestra parrella, con Vivi Laza. De la casa, de la casa. Bueno Vivi, un placer estar aquí hoy contigo y claro, también con todas estas mujeres de caña dulce en el día de hoy. No, gracias a ti por esta invitación, realmente estoy emocionadísima, es un gran evento donde no solamente están resaltando el talento femenino de las cantantes, sino también las instrumentistas, sino el saber que la gente viene a apoyar esta labor que hacemos con todo el amor, con tanto compromiso, es maravilloso. Bueno Vivi, para mí es un placer hoy también escuchar y bueno, para todos nuestros oyentes y personas que nos están viendo a través de nuestras redes sociales, escuchar esa canción de ahora pues prácticamente está pegando mucho. Claro, me la gozé. Ah, si se me dice la gozaron, filas que en Radioscom es que se goza. Sí. Ah, imagínate. Bueno, entonces, ¿por qué no nos cuentas un poquito acerca de esa canción? Bueno, Cali es mujer, Cali es salsa, es una canción que salió ganadora en un proyecto que el maestro Hugo Burbano, que es mi director y productor, presentó a Estímulos de 2020, ¿en qué año es que estamos? Eh, 22, 2022 ya, mañana finalizamos el año. En 2022 y en la parte de actores de la salsa, donde él era producir y resaltar la salsa caleña, pero en esta oportunidad él lo quiso dirigir hacia las mujeres. Cali es mujer, ¿no? Cali es mujer, Cali es salsa, es una canción dedicada a nuestra bella Cali, a nuestra salsa, que es patrimonio y material de la humanidad, y a nuestras mujeres caleñas salseras. Bueno, Vivi, para nosotros es un placer, obviamente, también que cuentes y seas parte de esta gran familia Radio Scona y, pues, obviamente, el apoyo inmenso, sabes, desde que es de nuestra casa. Yo lo sé, yo lo sé, siempre agradecida porque estos espacios son los que nos ayudan a mostrar al público nuestra música y, si no fuera por ustedes, pues, estaremos, solamente nos conocería la mamá y el papá. Bueno, Vivi, ¿en qué redes te pueden seguir? Y, pues, un saludito para todos. Pero, por supuesto, facilísimo, Vivi Lazar, Lazar con Z, ¿por qué Lazar significa atrapar, enredar? Y eso es lo que quiero hacer con mi música. Así que, mire, esta mujer tan hermosa lo enreda aún en esta salsa. Mejor dicho, es espectacular. Pero enredar, de verdad. Sí, o sea que todos a bailar salsa. Salsa con Vivi Lazar, estoy en todas las redes, YouTube, Facebook, Instagram, en todas las plataformas está mi música, incluida Cali es mujer, Cali es salsa, para que la descarguen, la compartan, la disfrutan, en fin, para que seamos conectadísimos. Bueno, Vivi, muchas gracias y, pues, te esperamos ver próximamente. Un abrazo para todos, y se despide Freddy desde Radio Scona Online. ¡Gracias! ¡No te quiero!